El barrio. No, era un poco buena. Había siempre piques. ¿Es verdad? Domingo. La gente de Reri de Cedillo era barro que no pegaba. No, había siempre piques. Se creen uno mejor que el otro. Se creen uno mejor que el otro. Hoy ya la gente tiene otra cultura. Sí, había un tema. Y luego había quien se casó unido con Herrera. Y luego se separó. Y hay una que me cuenta siempre que dice que cuando se separaron, claro, en la iglesia estaban aquí los santos y se separó y los de Herrera vinieron a por un santo. Sí, es verdad. Y lo cogieron, lo montaron en un carro. Los de Cedillo salen corriendo detrás de ellos. Cuando iban llegando ahí al cabrioso al buey, el carro corriendo ellos, el santo. Cayó el carro, se rompió el santo. Yo no había oído. Yo tampoco. Yo una de Herrera siempre me cuenta. Vino a buscar el santo. Vinieron a buscar el santo. Si era nuestro, ¿por qué lo iban a llevar? Pero ellos, como estaban Herrera, este niño pertenecía a Herrera. Sí, Herrera es más antiguo. Era el más antiguo. Hasta se iba a enterrar la gente. Pues había un santo aquí que ellos decían que era de ellos y los de Cedillo decían que era de ellos. Pero santo y tal. Y luego no sé si lo arreglaron. Y estaba en Cáceres, el santo ese. Lo habían llevado no sé dónde. Y está no sé dónde. En el museo de casa. De casa. Pues eso. Ah, y me dejaron allí. O no sé para ninguno. Pero ese santo, que para los sardereños lo consideran suyo. Muy claro, pero estaba aquí, vinieron. Y los de Cedillo no querían que se lo llevara. Decían que eran de ellos. Sí, era el único que quería. Ellos no querían. Y entonces ellos dicen que lo movían. Yo me lo cuento aquella chica de reina. No lo veo. Que iban bajando ahí en el cabrioso. Que iban con el carro corriendo los de Cedillo detrás. Y dice que ahí cayó. Y se rompió todo. Se rompió el santo. Se rompió la mano. Y luego lo reconstruirían. Y yo sé que hay un santo de reina que ellos tienen mucha pena de que estén en el museo de casa. Pues ese era el que estaba aquí. Los de aquí decían que era... Yo nunca oí eso. Yo tampoco. Yo eso, una de reina, me lo cuenta la Rufi, una que también es prima de mi suegra. Venía, que era de la... ¿Qué vendés? La gente de la Rufi, la suegra. Pero de parte de tu suegra, la de tu suegra. No, tenía una vendida y a comprar. Era de los antiguos. Es que Agustín me dice, también el pariente a tu. No, la Rufi no. La Rufi es una que está, que era hermano de mi suegro, el padre de ella. De mi suegro, del padre de mi suegra. Que se casó con una herrereña, que era un antiguo. Y ese se casó con una herrereña. Y la chica, esa ha estado aquí hace poco con nosotros, que en Barcelona. Venía y teníamos mucha amistad. Pero esa no es prima tuya. Y ella me dice, que la Rufi, esa es una mujer de la iglesia. Es que dice todo lo que sabe de iglesia, la Rufi. Y esa, lo del santo, siempre. Es prima de la Uchi. Sí, prima. Es prima de la Uchi. Pero la gente de Rera hablaban... Sí, y la Rufi. El herrereña tiene otro dialecto. Herrera tiene otro dialecto. El ferrereño es otro. No, no, es el ferrereño. El ferrereño. El luga. No, es el portugués. No, es el portugués. En el pueblo dicen el uluga. ¿Cómo? ¿Un luga? Sí, sí. Parece más gallego. Hablan mucho que los gallegos de los herrerinos. Pero se hablaban también. Sí, y un poco de... De cosas que hablaban a nosotros. Yo no sé, pero es distinto al portugués que se habla aquí. Que se habla en herrereña. La Rera ya ha sido, ¿no? No, no, no.